Música Amados hermanos, ¿cómo están? Soy el pastor Jimin Han. Este mes de mayo está lleno de bendiciones para Mami. Desde la fiesta emocionante para los hombres espirituales hasta el cumpleaños del pastor principal. Esto se debe a que el pastor principal recibe un gran amor de parte de Dios. Nosotros, Mami, pudimos recibir las respuestas y las bendiciones al llegar su cumpleaños. Les presentaremos la noticia del culto del cumpleaños del pastor principal más tarde. Ahora, iniciamos con las noticias del culto del domingo al llegar el Día de los Niños de las Iglesias Filiales. El día 14 de mayo se llevó a cabo el culto de Bociona de la misión de los mujeres y los hombres junto con los intereseros en la oración. Luego, el alabanza especial de los líderes poderosos y todos los devotos de dichos grupos. El pastor principal predicó el mensaje titulado La Fe y exportó para que logren una fe que Dios desea y lleguen a la gloria celestial como el sol brillante. La fe que Dios desea es primeramente la fe inmutable. Segundo, es la fe que creen en el mundo invisible. Tercero, es la fe por la cual Dios nos dice cambiar y perfecciona. También cuando creemos que el poder del pastor principal nos puede cambiar. El año 2017, la providencia de Dios al Padre se realizará con el poder de creación del pastor principal. Espero que todos los devotos puedan ser los hijos verdaderos, los frutos preciosos del pastor principal. El pasado 7 de mayo se llevó a cabo el culto para los niños. Ellos esperaban ese culto con un corazón, esperando, en busca de recibir la gracia de Dios. Antes de iniciar el sermón, el pastor principal preparó un regalo precioso y sorprendente. ¿Cuál fue? Amados niños de Mamín, vamos juntos a ir a la Nueva Jerusalén y los amo. La pastora Shuchini nos predicó el mensaje de una manera para poder recibir el Espíritu Santo y abstenernos del pecado y ser santificados fácilmente, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros, los niños de la escuela dominical, creceremos hermosamente grabando el regalo recibido en ese día. El mismo día, un evento para los mayores tuvo lugar al llegar el Día de los Padres bajo la dirección de la Asociación de las Mediaconistas Mayores. La pastora Hisonmi, la cabeza de todas las iglesias filiales, predicó el mensaje a fin de agradar a Dios el Padre. Luego del mensaje, la presentación del comité de artes escénicas, les brindaron alegría y felicidad en el Señor. Me di cuenta de muchas cosas a través del mensaje de la pastora Hisonmi. Estábamos muy felices. Muchas gracias por su servicio para nosotros y los mayores. Estamos muy agradecidos. La presentación fue muy interesante. Muchas gracias por la merienda también. El día 7 de mayo, el 13º aniversario de la Iglesia Gyeongju se llevó a cabo. Luego de la alabanza especial de los miembros de las iglesias filiales de Gumi y Gyeongju, el pastor Chesu Chui predicó el mensaje titulado Dios que está cerca y el amor de Dios. El día 9 de mayo, el 3º aniversario de la Iglesia Gyeongju y el nombramiento para las nuevas diaconisas mayores se llevaron a cabo. También hubo una presentación especial de los miembros de la Iglesia de Gyeongju y del Grupo de Poder ofreciendo un aroma de alegría y felicidad. El pastor principal que siempre desea dar buenas cosas y felicidad y nos ha brindado amor sin escatimar los esfuerzos al llegar a su cumpleaños. Cuando debía recibir felicitaciones. El cumpleaños del pastor principal en el cual los miembros de Mammin pudieron guardar nuevamente el amor profundo del pastor principal. Vamos a guardar este amor profundo en el testimonio Mammin. Hoy es el cumpleaños del pastor principal, el día que todos los hermanos de Mammin esperaban. Hace 20 años salió por primera vez un arco iris triple en Mammin. Este día es bastante significativo. ¿Qué señal nos mostrará? Esperamos este día lleno de felicidad y bendición con el amado pastor. Pastor principal, feliz cumpleaños. Lo amamos. El servicio del cumpleaños del pastor principal que ofrecemos al Padre. Cada momento nos trae la emoción y el amor del pastor principal que siempre ha vivido por nosotros. ofrecemos al culto del cumpleaños del pastor principal. Hoy estamos experimentando la emoción de la fiesta del Espíritu en persona y glorificaremos libremente. El amor de Dios Padre hacia Mammin llega al fondo de nuestro corazón. El pastor principal siempre nos ha mostrado su sacrificio y amor abundantemente. Gracias a Él, podemos anhelar el cielo y avanzar hacia la santidad más vigorosamente. Gracias a Él, podemos anhelar el cielo y avanzar hacia la santidad más vigorosamente. Hoy, la bendición plena continuará hasta el seminario para los líderes, el letrero de verano y luego de estos eventos también. También, primero, deben santificar sus corazones, desechar la maldad y agradar al Padre, recibirán muchas bendiciones cuando cambien el corazón. Para esto deben resolver todo, todo problema y solo glorificar. El día lleno de alegría y felicidad, junto con la gracia dada por Dios Padre, ¿cómo podemos expresar toda la emoción de nuestro corazón? El Comité de Artes Escenicas ha preparado una presentación para la celebración con un corazón de gratitud y amor hacia el paso principal. Lo más notorio de la presentación, musical titulada Mi Vida, Mi Fe, vista por el Diario de la Luz. Tuvo como Rema, Sin Saim Dang, quien era una pintora, prodigio y una madre, sabia, como también una buena esposa de la dinastía Joseon. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El encuentro entre ella y el pastor principal nos causa gran emoción. ¡Gracias! 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 Por medio del tiempo claro y fresco, estamos llenos de alegría y felicidad. ¡Gracias! 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 La reunión con el Pasto Principal se ha decorado con el lema de la justicia y la obra poderosa del Pasto Principal y su amor, que nos guía hasta llegar entre el primer y segundo piso del Castillo del Pasto Principal. Como siempre, estamos esperando la reunión con el Pasto Principal tomando una foto de su figura que los ángeles dibujaron en la pared. Amado Pasto Principal, feliz cumpleaños y lo amamos. Amado Pasto Principal, feliz cumpleaños y lo amamos. La palabra que yo digo desde ahora es la voz original. Esta voz obrará poderosamente y si esta voz llega sobre ustedes, pueden experimentar el poder de Dios según su fe. Espero que reciban las respuestas a su deseo cuando nos tomemos de las manos luego de recibir la oración. Reciban la oración según su deseo. La bendición eventual se iniciará desde hoy. Por eso, espero que reciban la respuesta. No solo uno, sino a todos sus deseos. Unos diez mil miembros llenaban no solo el Salón Principal, sino también los otros santuarios. Amado Pasto Principal, feliz cumpleaños y lo amamos. Todos ellos, con la esperanza de que su humano, su amado rebaño pueda recibir las respuestas, las bendiciones a través del toque. Aunque su humano sufra daño, el pastor principal dio su mano con todo su corazón a cada una de sus ovejas. Sentimos el amor del pastor principal en lo profundo del corazón. Puedo confiar en el pastor principal más que antes. Estaba tan emocionada, con lágrimas y sentí que podía hacer cualquier cosa, solo si el pastor principal estuviese conmigo. La alegría y la gratitud llenaron mi corazón. Aún más, tengo la certeza de que puedo llegar a la Nueva Eusolem si el pastor principal me guía. Mi corazón está lleno de gratitud. Una de las razones por la cual esperábamos el cumpleaños del pastor principal fue para experimentar las señales y los milagros. Dios, Dios nos permitió ver las figuras de los profetas, María Magdalena y los cuatro seres vivientes a través del movimiento de las nubes. Especialmente pudimos ver la figura del pastor principal. La figura con la cual se ha decorado el salón principal se ha revelado como una figura de nubes. Qué misteriosa. Antes de iniciar el culto, tomaba la foto de la luz de Aurora. Todos esos días se la tomaba y la Aurora ha sido captada de forma muy especial. Había figuras del Señor y del pastor principal en la luz de Aurora. Además, podemos ver las figuras del pastor principal, de los ojos tiernos de Dios, de la esposa del pastor principal y de la pastora Su Jin Lin. Hemos visto y experimentado el mundo espiritual a través de estas figuras. Otro lado, al llegar el cumpleaños del pastor principal, los pastores y los miembros de 21 países extranjeros visitaron nuestra iglesia a fin de felicitarlo. El pastor principal de la iglesia de la Puerta Celestial, Yuri de Ucrania, que tiene ocho iglesias filiales, deseó registrarse como iglesia filial de Mammin. Sentí el amor de Dios a través del pastor principal. El mes de junio, la pastora Su Jin Lin visitará nuestro país primeramente y creo que su visita influenciará a todo el país espiritualmente. Estoy tan alegre de poder participar en el ministerio de Mammin y predicar el evangelio de santidad a todo el mundo. La reunión con el pastor principal continúa hasta la noche. Gracias por ver el video. El resto de los miembros que quedaba era de 5.000, la línea no tenía fin. Sin embargo, el rostro de los miembros estaba lleno con una sonrisa debido a la reunión con el pastor principal que ha puesto todo su esfuerzo para los miembros. Al ver a nuestro pastor principal que da todo por nosotros, sentimos que es un amor verdadero como sacrificio. Ningún ser humano puede hacerlo, pero nuestro pastor principal nos da todo su corazón esfuerzo. Estoy tan agradecido por ser su oveja. No pude aceptar la invitación de la fiesta del Espíritu, pero estoy tan feliz de participar en el cumpleaños del pastor principal. Cualquier lugar con el pastor principal es el cielo en la casa de oración que se maníe. Al participar en el cumpleaños del pastor principal, sentí que el Dios de la Trinidad estaba allí. Fue tan emocionante. Fue la primera experiencia para mí. La alegría y gran emoción llegaron sobre mí. Estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Dios santo. Dios se reveló a sí mismo a través del cumpleaños del pastor principal. Mi alma y espíritu estaban muy emocionados. Dios del Padre unió al Dr. Jerog Lee con su mano santa. Y lo hizo. El testigo y profeta de Dios. En Corea, hoy es el día del maestro. Es un día muy importante para mí, puesto que tengo un maestro espiritual, el Dr. Jerog Lee. Eres mi maestro, mi Padre espiritual. Dios santo. Dios santo, mi Padre espiritual. 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 Los ángeles obedecieron tal como pedí en mi corazón. Fue un momento para sentir el amor del pasto principal que deseo darnos alegría y felicidad hasta el último momento. Fue un tiempo para poder sentir una gran emoción tal como la fiesta del espíritu. El pasto principal no solo hizo limpiar el aire, sino también nuestro corazón. El pasto principal subió a su casa de oración dejando a sus amadas ovejas. Corramos hasta la Nueva Rosalén más fuertemente con el regalo de felicidad y alegría recibido al llegar el cumpleaños del pasto principal. Pastor principal, gracias por ser nuestro pastor. Lo amamos. Pastor principal, feliz cumpleaños y gracias por darnos un día feliz. Pastor, en la misión de los estudiantes estoy muy feliz. Feliz cumpleaños y estábamos muy felices. Estamos muy felices por el pasto principal. Feliz cumpleaños. Pastor principal, feliz cumpleaños. Lo amamos. Pastor principal, servimos con gozo por el pastor. Pastor principal, feliz cumpleaños. Ex vicepresidente del Perú, le entrego un saludo con amor al Dr. Jero Lee, que cumpleaños un año más en el año 2017. Espero que su mejor enseñanza se difunda no solo en Corea, sino también en todo el mundo. Pastor principal, feliz cumpleaños y estábamos muy felices. Gracias, señor presidente. Espero que su ministerio sea firme en todo el mundo y que se salve muchas almas. Pastor principal, le entrego mis felicitaciones de parte de las iglesias de la India. Espero verlo pronto. Gracias. Lo amo. Gracias al Dr. Jero Lee y feliz cumpleaños. Pastor principal, lo amamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Amado pastor principal, feliz cumpleaños. Lo amamos. Lo amamos. Pastor principal, feliz cumpleaños. Aleluya. Dios Padre nos permitió que nos daría más de una bendición. Dios Padre dijo en el culto de cumpleaños que esta bendición nos vendería directamente. ¿Cuál es la bendición más grande de los hermanos? Muchos dicen que ser el fruto del pastor principal logrando el corazón del espíritu. Espero que todos los hermanos sean los frutos del cambio con la confianza y el amor hacia el pastor principal, orando como fuego y corriendo con más fuerza. Que tengan un culto bendecido. Esto es semejante al cielo donde vivirán eternamente. Asombroso y hermoso. Cuando hablamos con las flores y los peces, ellos también escuchan el cielo. Coman la costilla cuanto quieran, pero no hasta que estén mal del estómago. El más comelón soy yo. Padre, señor, pastor principal, lo amamos. Mi padre dijo que va a escuchar con gozo cuando griten. En todo el mundo no he visto una fiesta de la luz más hermosa que aquí. Cuán popular es pastor principal. Este maní que cumple nuestro gozo, los invitamos al lugar de amor del pastor principal la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!